¿Qué es la falta de discusión de estos temas? El tema del presidente Santos y en las reuniones de ministros todas las semanas, cómo va el tema del cambio climático, cómo va el tema de la solución de lo que hacía, cómo va el tema de las fuentes hídricas, cómo va el tema de la erosión postera, cómo va el tema de la reforestación. Esa debe ser una agenda necesaria, una plazada, para efectos de poder diseñar toda una estrategia. ¿Qué es lo relacionado con la ola invernal? De 26 billones que se presupuestaron, nos quedamos en la etapa de las causas, de las consecuencias. Hicimos la gran inversión en los diques y no estoy diciendo que no sea necesario, claro que era necesario, pero si yo miro cuánto invertí en fortalecer las cuencas y las microcuencas del país me quedó corto. De acuerdo a la respuesta que me dio el ministro por escrito, solamente 399 mil millones se invirtieron para la recuperación estratégica de lo que deberíamos hacer nosotros los colombianos, de los 26 billones. En Cartagena son notorios los problemas que tenemos desde Crespo, Marbella hasta llegar al Laguito, donde se han inscrito en la OCAD varios proyectos, pero que lamentablemente estos proyectos no fueron siquiera relacionados por el secretario de la OCAD. Esos recursos se requieren, señor ministro, tendríamos oportunidad de entregarle copia de estas comunicaciones para que a su vez, usted que es miembro de la OCAD del Río Magdalena y de la OCAD de la Costa Caribe pueda indagar por qué estos proyectos no fueron relacionados. Y la Corte Constitucional, mediante la tutela T621 de 1995, que como toda sentencia de la Corte, es de obligatorio cumplimiento y está vigente. Yo quiero advertir, señor ministro, que las acciones de tutela cuando no se cumplen generan un desacato, que significa para las personas que no cumplen las órdenes de la Corte Constitucional severas sanciones que los moradores de esa región hasta han estado reclamando. Yo sé que usted, señor ministro, acaba de llegar al cargo, de que usted posiblemente no tenía conocimiento siquiera de esta situación, pero esta es una cuestión que tiene que resolverse. Nosotros hemos asumido el compromiso con los moradores de la Costa Norte del Departamento de Nariño en el sentido de que vamos a hacer respetar esta acción de tutela, esta sentencia de la Corte Constitucional. Por fortuna, hoy, en el debate de esta mañana en la Comisión Primera, el ministro del Interior, el doctor Carrillo, dijo yo quiero decir aquí en la Comisión que soy el primero en reconocer que los gobiernos anteriores no han querido cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional que son de obligatorio cumplimiento. Yo voy a hacer que esas órdenes tengan que cumplirse y deben cumplirse. Yo le quiero pedir a usted, señor ministro, en esta breve intervención, que cumpla con esa sentencia que le acabo de mencionar. Los pisos térmicos van a cambiar de temperatura y frente a ello, pero qué se viene haciendo, qué se viene haciendo en el tema de la reforestación para que haya más oxígeno en nuestras selvas, en nuestras llanuras. La verdad es que este es un tema capital porque no solamente tiene que ver con Colombia, sino con el mundo. Uno, por ejemplo, va a San Andrés y ve que uno de los grandes problemas de San Andrés es que el mar se está comiendo las playas. Entonces, quisiéramos una respuesta. Hay una política integral que nos pueda salvaguardar del tema de los desastres ambientales que está sufriendo el mundo en otras latitudes inclusive y que pueda salvaguardar a Colombia. En el sector comprendido, entre verrugas en el municipio de San Onofre, en la parte norte del departamento de Sucre y el puerto de Tolú, se presenta una alta erosión en casi todo su recorrido, debido fundamentalmente, señor ministro, a la tala del mangle y a la extracción de arenas de las zonas de playas. Algunas cabañas en madera que se habían levantado sobre las bermas han tenido que ser reubicadas precisamente por la afectación del mar. Entre Tolú y Coveñas, las playas alcanzan un máximo de 10 metros de ancho y están siendo afectadas por procesos de erosión litoral. Dicen, señor presidente, habitantes del sector que ha habido un retroceso de la playa de aproximadamente 200 metros en los últimos 50 años. Quiere ello decir que hemos pasado de 200 metros a tan solo 10 metros de ancho en zona de playa. ¡Qué horror! ¡Gracias! ¡Gracias!